Esta era nuestra skin y nos la han robado No, mentira, a ver, o sea, esto es ironía obviamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a comprar la skin Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Aquí estamos preparados para jugar con Tic Rey Cangrejo no, sino con otra skin Porque a ver, señores, os tengo que contar una cosa Que a mí por dentro, no digo que me enfade mucho Bueno, sí, un poco sí, un poco sí Es como lo de Homer Simpson, no, 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 bueno, sí Bueno, el caso, no sé si recordáis que aquí en el canal Hicimos una skin para Gale Para participar en el programa de Supercell Make Y lo que se nos ocurrió es hacer que Gale Fuera un muñeco de nieve, ¿vale? Y digo, bueno, pues lo presentamos Le pusimos además en la mochila Mr. P Y la verdad es que quedó bastante guapo el diseño Aunque finalmente ganó el Gale, casca nuez Eh, muñeco casca nueces Que bueno, pues ya lo han metido dentro del juego Y ya lo avisábamos de que, joder, es que la skin estaba muy guapa Y era muy buena idea, en verdad Pero bueno, en cualquier caso, perdimos Pero no pasa nada, pues dices, bueno, pues has perdido Pero es que resulta que ahora Vengo al juego y me encuentro con una skin Que es igual que lo que teníamos nosotros planteado O sea, bueno, igual O sea, es que en otro brawler Pero es la misma idea Y entonces dices, caramba O sea, hemos presentado una cosa Y básicamente dice, vale Pues no lo vamos a utilizar en Gale Sino que lo vamos a utilizar en otro Pues esta era nuestra skin Esta era nuestra skin Y nos la han robado No, mentira, a ver O sea, esto es ironía obviamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso Vamos a comprar la skin ¿Vale? Skin de Tik, muñeco de nieve Ya sabéis que me gusta tener todas las skins a ser posible Quizá las de oro Pues no tengo suficiente oro para comprarlas todas Pero las demás sí, ¿vale? El código albaro 845 Eso sí, siempre puesto Por favor, chicos Muchísimas gracias de verdad A todos los que utilizáis El código albaro 845 En Brawl Stars Y en los juegos de Supercell en general Para comprar vuestras cositas Porque apoyáis un montonazo el canal Me voy a llevar esto que es gratis Tenéis cada día una recompensa gratuita Que lo sepáis en la tienda, ¿vale? Y me voy a llevar también el lote de emotes Porque esto lo pone el fin de semana Y luego se me olvida, ¿vale? Uh, me han tocado dos de Edgar Qué bien Vale Guay, guay, guay Vale, pues venga A ver, vamos a poner la nueva skin Tik, muñeco de nieve Lleva ya unos días Vamos a jugar en zona de restriquilla Sí, me parece bien Lleva ya unos días A ver, la skin está muy guapa Hay que decir Saca la cabeza de Tik Y es la cabeza del muñeco de nieve O sea, está muy, muy chula Pero esta era mi idea Esta era nuestra idea Nuestra, de hecho Porque era un poco la skin así que Que hicimos aquí para el canal, ¿sabes? Y que entre todos la botamos Para que por lo menos llegara a la final Y fuese Y fuese una skin finalista Pero bueno, pues no ha podido ser Pues ya está A ver, voy a aprovechar Y voy a zonear todo lo que pueda Y aquí si puedo conseguir Ganar un poquito de tiempo Pues Nita ha matado Mi bichillo Nitas últimamente Estamos viendo muchísimas Vale, cuidado con Rosa ¿Me ha chocado contra la pared? Sí, me ha chocado contra la pared A ver, estaría guay Si alguien viene a ayudarme A ayudarme a pelear Contra Rosa Porque Rosa es un brawler muy tocho Y cuesta bastante matarlo Y de hecho están viniendo dos Constantemente Y por mucho que seamos Tick Muñeco de nieve Pues tenemos nuestras pequeñas limitaciones Dejas a un Tick Que sea el solo El que domine una zona O sea, yo estoy para O sea, yo debería estar Para zonear Para zonear el mapa ¿Sabes? No tanto para Para pelearme tantísimo No puedo hacer nada Contra este oso Vale, a ver Nos van ganando un porcentaje Entonces No seáis retrasados O sea, o atacamos O perdemos Vale Esta recarga fuerte Es que vamos ahí Perfecto Nita debería morir No, muerto Estaba claro Estaba claro Si no atacamos Si no atacamos Perdemos Si no atacamos Perdemos Lo que pasa es que Si yo juego un brawler Un thrower como es Tick No es para estar yo Físicamente en el círculo Yo estoy para apoyar A los dos círculos Si mis dos compañeros Deciden ir los dos Al mismo lado Pues obviamente No sirve de nada Todo lo que hagamos Y aquí van a hacer lo mismo Tío Si es que De verdad Encended el cerebro Un poquito Tío Antes de Vale La cabeza La cabeza de nieve No cuenta De cara a subir Porcentaje Pero bueno Me he hecho un 1 contra 2 Y me quedo contento Vale He sobrevivido Eso es importante Bueno Esa cabecita Vale He conseguido aguantar Un poquitín Casi se va al suelo El 8-bit Lo que no sé Si hay alguien aquí No Vale Vale Ya estoy Ya está Estamos 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 Eso es muchísimo daño Para Vale Este se va afuera Y ahora Nos cargamos al Barley Perfecto A ver Vamos ganando En porcentaje Entonces Voy a jugar Ahora desde el medio Y voy a intentar Quitarme Quitarme a este Joder Me he quedado A nada Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Y ahora La movida está en que Hay que intentar Conseguir ese círculo Como sea Que perdemos Que perdemos Perdemos otra vez Perdemos otra vez Pero que le pasa A la gente 99-100 Madre mía Madre mía Fua Lo que está costando Vale Nos llevamos Nos llevamos en estelar Sinceramente No esperaba menos Escuchadme Jugar con randoms En En esta modalidad De juego De zona restringida Es lo más difícil Que te puedas echar A la cara Porque Es súper complicado A ver Vamos a Vamos a volver A intentar aquí Voy a ir desde medio Pero es que ¿Por qué nunca nadie Viene a este lado? Es que no lo entiendo Pues nada Me voy yo también aquí ¿Qué hacemos? ¿Le regalamos una zona? ¿O cuál es el plan? Ay Me ha dado Me ha dado una última Una última bola De verdad De verdad que soy incapaz Soy incapaz de entenderlo O sea Digo Algún Razonamiento O proceso mental Tiene que seguir Esta gente Para tomar Estas decisiones A ver Cómo Afrontamos esto Eso se la come Vale Ese debería estar muerto Perfecto Cabeza contra cabeza Ha sido eso El ticket Debería estar muerto El otro Sí Perfecto A ver Aquí con esta torreta De Buena ulti De Frank Vale Queda solo vivo Rico Que él Que él Tiene que decidir Si decide irse Hacia el otro lado O aguantar este Círculo Esto Podíamos Podíamos haberlo Conseguido con Frank Vale O sea Quiere decir Frank tiene mucha vida Es justamente lo que hace falta Un tanque que se Que se cuele ahí Entre las líneas enemigas Vale Nos volvemos a llevar Estelar Derrota 15 enemigos O sea Tengo que jugar Una partida más Sí o sí Ah y le he dado Volver a jugar Y lo que quería Era estar probando Randoms Constantemente Pero bueno Ya está hecho Igualmente Supercell No vuelvas a robarme Skins nunca más Tengo ganas De que salga El siguiente programa De Supercell Make Y que hagamos Otro diseño Y que lo presentemos A ver si A ver si con otro Tenemos un poquito Más de fortuna Pero claro Al final La decisión Final la tiene El equipo de desarrollo Para poner una skin Dentro del juego Y claro Si ya estaban trabajando En una skin De muñeco de nieve Ellos mismos Eso no lo puedo saber Pero si eso era así Pues entiendo Que No quisieran Nuestra skin Vale Esto es bastante daño La BB Tiene que No sé No sé dónde andará He tirado mal Esa bomba Por cierto Aquí tenía que haber Utilizado gallos Se han quedado A un toquecito De vida Pero Tenemos muchísima Superioridad En porcentaje Vamos a intentar Bajarnos A estos dos tanques Pues son súper Súper duros Estos O sea En plan que Nos ganan Nos ganan Nos han ganado Tío No hemos sido capaces No hemos sido capaces De bajarles la vida Luego al final Se han quedado siempre A un hilito de vida Y hemos perdido por eso Porque Quiero decir O sea Yo me he hinchado Creo que solo he muerto una vez Me he hinchado a poner Minitas Y tirar cabezas Vale a ver Este Creo que la misión Ya la he completado Pero bueno Ya estoy un poco Por el honor De ganar alguna Alguna partida más Si pudiera tener Una partida tranquila Jugando desde aquí Desde el medio Yo sería La persona más feliz Del mundo Bueno Eso Vale Perfecto Puedo Puedo avanzar un poco El siguiente va a salir por aquí Os lo decía yo A ver Ahí para reposicionar Tenía que haberme ido Por el interior Pero tenía miedo De que luego Rebotando en el Darryl Me fueran a golpear Pero Desde aquí puedo Puedo defender bien A todos mis Mis compis Y mientras se lo pongamos Difícil a la A la Penny A la par que Vamos apoyando En el otro lado Pues ya está Perfecto Pues la Penny De hecho se tenía Se tenía que ir De la zona de control Que hemos dejado Completamente libre Después de haberla Haberla dominado Vale ahora sí Aquí derrota 15 enemigos Aquí ya sí que completamos La misión Vamos a seguir jugando Un poquito más Me gusta esta skin Me mola bastante Porque quiero decir No es de las caras No es de las que vale 150 gemas Y sin embargo Tiene cosas muy chulas Como lo de la cabeza Por ejemplo Que se le salga la cabeza Al muñeco de nieve Cosas de esas Que están muy bien hechas ¿Sabes? Los ataques también cambian Pero en lugar de ser Las minas normales Pues ya lo estáis viendo ¿No? Que son Este ¿Qué pasa? ¿Tiene lag? Joder Con lag Con lag y con auto-ataques Me ha reventado Al final Jolín el Mr. P Chaval Cómo revienta Me cargo al Tick Yo creo ¿No? Bueno no lo mato Pero porque Estaba entero de vida Pero lo dejo Lo dejo muy tocado Tío lo de Mr. P Lo de Mr. P Es una locura ¿Eh? Es que este mapa Está lleno de obstaculitos ¿Sabes? Y va haciendo rebotar Los maletines Y me los como Por partida doble Esta vez Sí que he conseguido Sobrevivir a Mr. P Es que Los pingüinos A mí Me destrozan Voy a quitar la pingüinera No, no, no No dejes que la cabeza Se explote Contra eso Vale Aquí viene Porque he conseguido Mucho daño Venga Viene MZ Viniendo el apoyo Creo que ganamos Aquí se muere Esta Uy Laf, 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 laf Vale El Mr. P Se va afuera Es pisar Es pisar Y ya está ¿Eh? 97 98 99 100 Perfecto Perfecto Pues esta partida La hemos empezado Bastante mal Pero luego al final Se ha medio arreglado A ver, bastante mal Sobre todo la he empezado yo Bastante mal Porque el Mr. P O sea Ha hecho conmigo Lo que ha querido Durante los primeros compases de partida Aunque luego ya Bastante mejor Ya nos hemos recompuesto Y ya por lo menos He podido ganar mi zona Vale, volvemos a empezar Vamos a medio Y apoyaré Apoyaré todo lo que pueda A Shelly Y encima Le toca contra un Frank Que eso Eso son buenas noticias Vale La torretilla esa Uno más Sobre todo No quiero No quiero que Uf No he visto No he visto esta ulti Del Brock No quería que sumara Mucho porcentaje A ver si podemos ir juntos Shelly y yo Y Shelly Vale La La Yesi Al estar aquí Tan juntitos Vale La cabeza Alcanzado Al Frank Buena Brock ¿Dónde están? Vale Ya les veo Ya si fuera Brock sabe dónde estoy Es lo único malo Pero está muerto ¿No? Sí Bueno Desde aquí puedo hacer Un poco lo que quiera 100 a 64 Bueno Esta partida Mucho mejor Por lo menos No hemos muerto 80 veces Nada más comenzar Y hombre Pues eso luego Al final Se acaba Se acaba Notando en el resultado A ver Subir Esta temporada Voy a intentar jugar Y voy a intentar subir Un poquito Aprovechando ahora Que las temporadas Son más largas O sea Que a poco Dos calls Esto sí que es raro Esto sí que es raro Desde que han metido a Edgar El matchmaking está rotísimo Pero no vayáis los dos Al mismo lado Hombre No veis que podéis Este está muerto ¿No? A 39 se queda Yo es que De verdad Hay veces que creo Que mi vida Que mi vida No tiene sentido De la mala suerte Que tengo Y otra vez Se queda A nada de vida ¿Sabes? Bueno están viniendo Casi todos Hacia este lado O sea que Eso siempre es positivo Está demasiado tocado Mi compi call De la derecha No sé dónde está El otro Vale Ya veo a Max Esquivamos No os preocupéis Vamos muy bien Bueno la Max Tiene que retroceder Se come las minas Finalmente Gale debería morir También Y yo hago El otro círculo Pues 100 a 50 O sea esto Dominio absoluto Doble cold Y a ver si podemos Volver a jugar Ah no No te deja Digo Ojalá nos dejase Volver a jugar Con doble cold Bueno Recuperamos las 22.000 copas Estamos muy lejos De nuestro récord Y han salido Y han salido Tres nuevos brawlers Desde entonces Ha salido Lo Ha salido Edgar Y ha salido Byron Y los tres Los podemos subir A 500 copas Con lo cual Son 1500 copas De gratis Que antes no teníamos Ocasión Digo sin hacer Tampoco ninguna locura Subir a 500 copas Es muy facilito Vale a ver Cuidado con el dynamite Que es otro thrower Que nos puede Causar algún Que otro problema Se va al suelo Mejor A ver A ver A ver A ver Que es esto Que es esto De colocar aquí Totems Y cosas Por favor Que alguien me explique El dynamite ese Va a durar más poco Vale ya le veo Quiere venir A jugar conmigo Por aquí Le recuperamos Enseguida Venga muerto Bueno Esto está siendo Un escándalo De paliza Cabeza contra cabeza Casi Aquí casi Nos llevamos Un susto Vale ya está No hay nadie No por aquí Pues listo Voy a aprovechar Y me voy a curar Un poquito Aunque me parece A mi que Estos ya Poco más Van a querer hacer Estábamos yendo Todavía A quitarles Más porcentaje De control De la zona De la zona Izquierda Bueno nos llevamos Otro estelar 591 Y en el punto En el que estamos Creo que podemos Intentar optar A Podemos intentar Optar A llegar A las A las 600 Hemos empezado Muy bajos Además con Tick Pero bueno Este muñeco De nieve Y el espíritu Navideño Y el código Albar845 Y todo esto Nos está llevando A partidas Bastante cómodas Me gusta la composición Que llevamos ahora Lo que no me gusta Es que Otra vez Decidan que Tío No me dejéis A mi solo Contra este Porque Claro hombre No veis que No veis que Si me dejáis A mi solo No puedo hacer Nada Por ayudaros Vale A mi me cuesta Mucho Quitarme Quitarme De en medio A esta gente El que faltaba Me tengo que ir Aprovecho aquí Para sumar Un poquito De puntos Pero Tengo la sensación De estar jugando Ahora mismo Una partida Completamente Absurda Porque No tienen que ir Dos tiradores A la misma zona Es decir Colt y 8bit Literalmente Hacen lo mismo Más o menos Sabes Los dos disparan Entonces No os metáis Los dos en el mismo círculo Que uno pelee uno Y otro pelee otro Porque luego La Jackie ha hecho Lo que ha querido Y la MZ Es que claro Nadie estaba controlándolas Venga A ver si tenemos A ver si tenemos ahora No sé que fijación Tiene la gente Con la zona de la derecha ¿Bien, Selly? Vale Ellos tienen que curarse Un poco 8bit Ah, tío ¿Cómo me da eso? Mi golpe Se lo ha llevado Un oso Vamos a entrar En tilt Porque hace pinta De que estamos entrando En una etapa Un poco Tilteosa Quítame el oso Primo Bro Nada, nada, nada Nada, nada Señores, señores Señores, señores Estamos Estamos tilteando Fuertemente O sea De estar De estar literalmente A una partida De conseguirlo Ahora Hemos caído Hasta las 575 Sigo confiando En los randoms Sigo confiando En el poder De los randoms Pero Pero es Es complicado Esto Tal y como viene Ya Vale Utilizar Por cierto Usar el gadget Ahí como lo he usado Me gusta Los resultados Que hemos sacado Porque cargo Esto Rapidísimo Ahora Y se me queda Vivo El El Totem Vale ¿Por qué sigue? Esta MC No entiendo Que está haciendo Pero si es que Vas a morir Y el Bo Y el Bo Igual O sea No he entendido No he entendido Bien ahí Esa jugada Pero bueno Viene Viene uno Así casi En plan Suicida 89 Perdemos 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 Claro Lo que no sé Si nuestro Colt ha hecho Algo Porque me parece A mi que no Porque mientras Estaban Hasta dos Persiguiendo Y estábamos Dando vueltas Y jugando Al corro De la patata No sé Exactamente En que momento Ha llegado Ha llegado Esto A ocurrir Pero bueno A ver Fiesta de tics O sea Cuatro tics Y creo que Ya es El momento El juego Nos está indicando Que lo dejemos Ya Vale O sea Tenemos Todo tics No No quería morir He intentado Librarme De todo ello A ver No puede ser No puede ser Que con un tanque Como rosa Y ellos Que tengan Como tanque A una BA Estemos peor Que ellos O sea Eso sí Que no me lo explico Vale Vale Ya hemos Ya hemos Recuperado No Y esta ¿Por qué Se ha ido Por allá No Dios Chaval Petadísimo De minas Vale Venga Rosa 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 Aguanta Tírate la ulti Y ya está O sea Esto Esto es el caos Bueno A ver Al final ¿Quién se lleva El estelar? Obviamente El tic Que tiene la cabeza De muñeco de nieve Obviamente O sea No puede No puede haber Más Más discusión En este En este sentido Desde que nos han tocado Los dos colts No hemos dado pie con bola O sea El juego nos está Indicando sutilmente Que dejemos de jugar Pues es lo que vamos a hacer En cualquier caso Chicos Voy a poner no molestar Para poder despedir el vídeo Tranquilamente Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Código albrocho 4 o 5 Siempre Y Siempre recordaremos este día Como el día en el que Supercell Nos robó Un diseño de skin Vamos por mi parte chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Chau